Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Oye Betty, ese Armando no sabe qué más hacer para reconquistarte. No hay forma que le des un brequecito. Mira Alex, tendría que traer a alguien para que me cante. Y quizás así yo le daría una oportunidad. Mira Betty, puede que hoy te sorprenda y te traiga a alguien. Me amo. Buenas noches. No voy a perder. Yo necesito demostrar que la amo. Te lo dedico en nombre de Armando. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno mis amigos, y ya yo estoy listo para decirle quién es el ganador de hoy en el Open Talent Show por los $10,000 que pasa la próxima ronda este lunes en un mano a mano con los ganadores de esta semana. Primero que todo Grisel, gracias por estar con nosotros. Excelente trabajo. Eso. Pablo, excelente también. Y obviamente Genesis también. Gracias a los tres. Lo hicieron súper bien. Pero el ganador o la ganadora con un 76% lo es Genesis Sánchez. Genesis. ¡Felicidades! Míralo ahí, míralo ahí. Hay un lugar donde no habrá tribulación, ni llanto, ni pruebas, solo habrá gozo y alegría y adoración. Bueno, este concurso del Open Talent Show, un talent show abierto para todas las personas en Puerto Rico desde los 16 años y no hay límite de edad, está quedando bien, bien bonito. Estamos dando la oportunidad a todo Puerto Rico que usted tenga esta oportunidad de estar aquí en televisión. que muchas veces de los que han estado con nosotros han tenido 70 años, 65 años y nunca habían podido hacer ese sueño. Y aquí lo cumplieron. Ganen o pierdan. Este sueño es cumplido, estar en televisión y nos encanta mucho. Yo tengo ya preparados los participantes por el tiro ganador hasta 400 dólares, Jadie. Vamos a ver quién se lleva en los chavitos hoy. Los que se quedaron ahorita van a participar en Puerto Rico, gana. Bueno, yo tengo por aquí mi amiga Marta. Marta, el micrófono. Marta, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Oye, Marta, ¿usted viene de qué pueblo? Cagua. De Cagua. Marta, yo tengo cuatro tiros de 100 dólares, de 200 dólares, de 300 dólares o de 400 dólares. ¿De dónde usted lo quiere tirar? Del uno. Del uno. Vámonos, Marta, vámonos allá, vámonos allá. Venga para acá, Ángela. Próxima. Del uno por 100 dólares. Ahí va, Marta. Dale, Marta, del uno ahí, mira, del uno ahí. Del uno ahí más. Nos fuimos. Y. ¡Sí! Se fueron los primeros 100. Ángela, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, gracias a Dios. ¿Usted viene de qué pueblo? San Juan. De San Juan. De 100 dólares, de 200, de 300, 400. De 100. Vámonos, mi amiga, Ángela, vámonos. Ángela, se fueron 100 ya. Y me quedan tres en la fila. Dale, Ángela, de la bolita ahí. Ángela. ¡No! No puedo ser, gracias, Ángela. Sara, buenas noches. Bienvenida. ¿Usted viene de qué pueblo? De buraco. Venga para acá, Sara. ¿De dónde? 100, 200, 300, 400. De 100. Dale con los 100, Sara. Buena suerte. Nos fuimos, Sara. Vámonos. Y, y. ¡No! Próximo participante, Joel. Joel, ¿de dónde? San Juan. ¿De cuál tiene que tirar? Del uno. Del uno. Vámonos con Joel. Ven para acá, Joel. Vamos a ver, Joel. Zúmbala, Joel. Buena suerte. 100, 100 pesos. Nos fuimos, Joel. Sí. María, ven para acá, María. ¿De dónde la quieres tirar? De 200, 100. María, cerramos contigo. Nos fuimos, 100. 300 pesos, se fueron. Nos han pelado hoy viernes, señoras y señores. Nos han pelado. Buenas noches, Puerto Rico gana por el pueblo. Nos vemos este domingo. A las 6, Puerto Rico gana en vivo. Este domingo no. Nos vemos el lunes, el lunes. A esa niña le gusta.